Muy buenos días, gracias por sintonizarnos esta mañana, le saluda Emily Wilson. Así es Diana, te imaginas que según ese reporte, los habitantes hispanos han aumentado a 3.1 millones en el estado de California, mientras más anglosajones emigran a otros estados de la nación. Tuvimos esas condiciones gracias a un sistema de alta presión en el área, pero desafortunadamente esas condiciones cambiarán para el día de hoy, un nuevo sistema de baja presión se ubica en la región, así que a mantener esos paraguas y los abrigos en mano. Y yo soy Emily Wilson, hoy nos enfocaremos en la nueva ley de Arizona, SB 1070, que desde su promulgación ha causado una gran controversia. Es verdad Emily, hemos sido testigos de boycotts, marchas y muchas críticas desde los residentes de Arizona hasta el presidente Barack Obama, quien también se le opone a la ley. Hoy le traeremos una recopilación de la ley SB 1070, que es, sus consecuencias y qué dicen los políticos. Muy buenos días amigos, bienvenidos, este es su segmento de salud. Y esta semana tenemos a un invitado muy especial aquí con nosotros, el nutriólogo de las estrellas. Es verdad, el doctor Rafael Bolli está aquí con nosotros para explicarnos acerca de sus maravillosas y milagrosas dietas. Muchas gracias por venir. Al contrario, primero, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Y Juanes se prepara para meter un gol en Sudáfrica. ¿Se atreverá a ponerse el uniforme? Bueno, le tenemos esto y mucho más en dos minutos y medio. Bueno, comenzamos su segmento de entretenimiento con el guapísimo y súper talentoso cantante colombiano, Juanes, quien presentará su nuevo sencillo en la inauguración del mundial. Tenemos mucha comida rica aquí, lo que quiere decir, como dice su libro, que comer no engorda, sino adelgaza. Comer adelgaza, exactamente. La aprobación de la ley anti-inmigrante en el estado de Arizona, conocida como SB 1070, traerá muchas consecuencias para los inmigrantes, para el gobierno de Arizona y hasta para el gobierno federal de México. Así que el clima va a estar un poco frío y lluvioso, así que a mantenerse bien abrigaditos. Estas son algunas recomendaciones para evitar accidentes y divertirse en el agua de manera segura. Coloca un cerco por lo menos de cuatro pies de altura para evitar que los niños caigan al agua si tienes piscina en tu casa. Y 63 para ustedes en Fullerton y nosotros aquí en Inland Empire con temperaturas también en los 60. Vemos 61 grados para San Bernardino, así que si es amante de las películas, detenemos las cintas que podrán encontrar en DVD. No se muevan, ya regresamos. Bueno amigos, eso es todo de mi parte, se despide de ustedes Emily Wilson, que tengan un día fenomenal. Bye.